¿Podemos hacer crecer la CTS aún más de lo que actualmente está creciendo? ¿Qué riesgos tenemos? En los siguientes minutos trataremos de dar información respecto a estas preguntas. Tomemos un ejemplo sencillo para entenderlo. Imaginemos que tenemos 7.150 soles ahorrados. Al cabo de un año, ¿cuánto de dinero voy a ganar? Hemos agrupado cuatro entidades financieras con diferentes tasas de rendimiento efectivo anual el BCP cuya tasa es 1%, BBVA cuya tasa es 1.5%, Banco Ripple es solamente para mostrar un ejemplo cuya tasa de rendimiento es 6.5% y algunas cajas o financieras cuya tasa de rendimiento es 7%. Ahora bien, habíamos dicho que teníamos un monto ahorrado de 7.150 soles. Es decir, que después de un año de mi dinero estar guardado en el BCP el BCP me va a pagar 71 soles con 50 céntimos el Banco BBVA me va a pagar 107 soles con 25 céntimos el Banco Ripple es 464.75 soles y las cajas o financieras que pagan el 7% pues me estarán pagando 500 soles con 50 céntimos. nos damos cuenta que la diferencia es bastante grande entre el Banco BCP y las cajas o financieras que pagan el 7% hay una diferencia enorme es 7 veces más el interés que me pagan las cajas o financieras. Ahora, definitivamente esto es una decisión personal si tú deseas te cambias o si te sientes más tranquilo te quedas en la financiera donde tú estás actualmente eso depende de ti es una decisión exclusiva y absolutamente personal pero algunas personas preguntan y dicen ya, está bien, me paso una caja pongo mi dinero en una caja y qué tal si la caja quiebra o la caja cierra qué pasa con mi dinero, pierdo mi dinero qué ocurre con mi dinero esta es una muy buena pregunta de hecho en estos días hemos escuchado algunas de las noticias de la financiera TFC que ha sido obligada a cerrar debido a que tenía problemas financieros y qué fue del dinero de los depositantes de los ahorrantes de los que tenían su CTS ahí guardada dónde está ese dinero se perdió hay una respuesta que es una muy buena noticia para todos nosotros el dinero no se ha perdido existe lo que se llama el FSD el Fondo de Seguro de Depósito este Fondo de Seguro de Depósito tiene mi dinero asegurado es decir, si la entidad financiera quebrara mi dinero está asegurado vamos a buscarlo en internet buscamos Fondo de Seguro de Depósito esto está dentro de la página web de la SBS la Superintendencia de Banco y Seguros del Perú y mira lo que dice aquí dice el Fondo de Seguro de Depósito protege a los ahorros y CTS depositados en entidades supervisadas por la SBS bancos financieras, cajas municipales cajas rurales de ahorro y crédito en caso de cierre entidad financiera el SBS devolverá a los ahorristas el dinero depositado hasta un monto máximo de cobertura que se actualiza trimestralmente yo quiero poner énfasis aquí en el tema de que no todas las entidades financieras cuentan con el Fondo de Seguro de Depósito hay algunas entidades financieras por eso que tenemos que tener mucho cuidado ahora vamos a ver cuánto es la cobertura porque no me cubre todo el dinero que yo tenga depositado existe un límite máximo que me puede cubrir que en este caso es de 100.698 soles si yo tengo más de 100.698 soles ahorrados, depositados el fondo solamente me va a cubrir hasta esa cantidad entonces la entidad financiera si quiebra mi dinero está asegurado hasta por ese monto 100.698 soles ahora bien ¿qué entidades financieras pertenecen al Fondo de Seguro de Depósito? ¿o qué entidades financieras están dentro del Fondo de Seguro de Depósito? ¿quienes son miembros de este Fondo de Seguro de Depósito? bueno, aquí mismo los podemos encontrar vamos, buscamos los bancos ahí está la lista de bancos Crédito Interbank, Citybank Escoteaban Continental Comercio Pichincha Interamericano de Finanza MiBanco Falabella Ripa y Azteca Santander GNB Perú Peruban ahí está la lista de todos los bancos que están registrados dentro del Fondo de Seguro de Depósito pero no solamente están bancos también hay cajas municipales ¿qué cajas municipales? hacemos clic y aquí están Arequipa Cusco Huancayo Ica Mayna Santa Suyana Paita Piura Tacna Trujillo y Lima Caja Metropolitana no solamente hay cajas y no solamente hay bancos también hay financieras aquí está Criscox aquí está financiera TFC mira aquí estaba la financiera TFC que lamentablemente la cerró la SBS la cerró pero los depositantes están tranquilos porque estaban dentro del Fondo de Seguro de Depósito ahora mira la SBS nos muestra una lista de las entidades financieras y el porcentaje de interés que le dan al que ahorra vamos a buscarlo entramos aquí a la CTS la CTS la compensación por el tiempo de servicio y aquí nos muestra esta es una página web de la SBS cogemos depósitos CTS rendimiento asociado a los depósitos de CTS damos clic en consultar y mira aquí nos aparece la lista de todas las entidades financieras que están reguladas por la SBS y la tasa de rendimiento del depósito tenemos el porcentaje ahí está el banco Ripple que te mencioné 6.5% ves hay varios bancos y ahí está el banco de crédito el último con 1% ahí está el BBVA con 1.5% es decir diferentes tasas de rendimiento va a depender de ti a donde es que te quieras mover una vez más te digo esto es personal voluntario tú decides qué entidad financiera para ti te da más confianza te digo personalmente yo me mudé a una caja no necesariamente las que pagan 7% mira quería explicarte esto adicional puedes llegar a ganar hasta el 8% anual por eso el título de este video cómo ganar hasta 8 veces más porque hay entidades que si tú mudas CTS y tu cuenta de sueldo te pagan hasta 8% anual qué entidades financieras son algunas cajas y tú tienes un montón ahorrado de 7.150 soles en un año tú vas a ganar 572 soles te quisiera recomendar hay una página web que se llama compara bien donde puedes comparar las tasas de rendimiento la estrella tasa de rendimiento efectivo anual de las entidades de las distintas entidades financieras y ahí vas a encontrar las que te pagan el 8% yo pienso que si deberíamos cambiarnos si estamos actualmente ganando el 1 o el 1.5% a otras entidades financieras que tienen la misma protección de nuestro dinero está seguro y podemos ganar más sabemos que el dinero de la CTS no la podemos mover solamente el excedente de 4 sueldos hay una restricción no podemos mover ese dinero y si va a estar allí ahorrado entonces es mejor que pueda crecer lo máximo posible al final la decisión es tuya muy bien esto fue todo amigos comparte esta información para que tus amigos familiares tengan esa posibilidad de hacer crecer su dinero dale like comparte inscríbete y nos vemos hasta la próxima gracias